Celebrar los 15 suscriptores Bueno, gracias a muchas personas que dicen que quiere que la salude Así que, la saludaré en otro video que será el titulo Saludando fans, personas o suscriptores Porque todos me han comentado más en el video anterior El de especial 10 suscriptores Y ahora son 15 suscriptores Así que chau mi güey Ojalá que les haya gustado este video Porque gracias por ayudarme a tener 15 suscriptores Y también les quiero presentar a alguien ¡Va a la última hora! ¡Así que chau! ¡Va a la última hora!